...hoy, Gera, cuando arrancábamos el programa y cuando decíamos el fin de semana se llevaron adelante las elecciones en el Comité Viedma, precisamente, de la Unión Cívica Radical y Genoveva Molinari es la nueva presidenta del comité. Ya está en comunicación con nosotros. Genoveva, buen día. Gerardo, Mario, te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, Gerardo. Buenos días, Mario. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos, por recibirnos, imagino, con mucha emoción aún. Y, bueno, primero, felicitarte, ¿no?, en este camino que has emprendido al frente del Comité Viedma. Sí, la verdad que muy emocionada, muy feliz, todavía cayendo, ¿no? Fue un gran trabajo haber presentado una lista, desde que en momento cero que empezamos, que tuvimos una hora para juntar los babales, los 80 afiliados que nos acompañaron en ese momento para poder presentar nuestra lista. Hasta hoy fue un gran trabajo de convocar a todos los afiliados a que se acerquen, contarles nuestra propuesta, contarles nuestro proyecto. Y, bueno, la mayoría de los afiliados que se acercó ayer confió en nosotros, confió en nuestros principios, en nuestra trayectoria, en nuestra lista, en la transparencia, en que era momento de un cambio, se involucró, fue parte de eso. Así que más que felices con el resultado, con el gran equipo de trabajo que hemos armado con toda la lista. Y con la fiesta que se dio ayer en el Comité, ¿no?, porque fueron casi 900 afiliados a votar para una interna de comité seccional. Así que ya ayer, con la cantidad de gente que veíamos en el Comité, estábamos más que felices porque era lo que nosotros queríamos, volver a convocar a los afiliados del Comité a que sean parte de lo que sucede, volver a poner al radicalismo como protagonista de la escena política local. Y ya en el transcurso del día lo veíamos que se estaba cumpliendo. Y, bueno, luego con el resultado, el triunfo y la alegría se duplicó. Genoveva, ¿sobre un padrón de cuántos afiliados que tiene el Comité? 4.700 afiliados. Tiene el padrón de Viedma. Más del 20%, el 20% fue a votar entonces, más o menos. El 20%, sí, más o menos. Ese es un número de una estadística, a ver, ¿qué les marca a ustedes? Esto de que el afiliado quiere, necesita renovar votos, necesita estar acompañado, necesita que se mueva porque lo que veíamos era bastante quieto, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el Comité de Viedma. Sí, sí, nosotros, bueno, esto lo veníamos viendo ya previamente charlando con los afiliados que llamábamos, que se convocaban, que se sumaban a trabajar, afiliados que hace tiempo que no se acercaban al Comité y que se empezaron a sumar y a trabajar y que se comprometieron también muchos de ellos sin experiencia en cargos políticos pero con una gran militancia y se comprometieron a formar parte de una lista de un partido político como el radicalismo en este contexto que vivimos a nivel nacional, ¿no?, que hay tanta negación con la política, tanto rechazo, pero yo creo que cuando hay un proyecto político con sustento atrás, con principios, con transparencia, con gente que con su trayectoria demuestra lo que hace y lo que dice, me parece que ahí la gente acompaña, que la seguidora acompaña y que se va sumando y que el radicalismo de Viedma no estaba dormido por un tiempo, lo durmieron por un tiempo pero se va ayer demostró que se despertó y creo que esto es muy importante, es lo que nosotros veníamos diciendo el radicalismo de Viedma gobernó esta ciudad hasta hace tres años, en la mano de Jorge Ferreira, de José Luis Fulquez así que Viedma tiene, es una ciudad que tiene un gran apego al radicalismo que lo ha elegido para gobernar esta ciudad los ciudadanos de Viedma han elegido intendentes radicales para gobernar esta ciudad los últimos casi seis años y me parece que tenemos que seguir trabajando y convocando, bueno, primero a los afiliados que fue lo que hicimos ayer y ahora a todos nuevamente para que se sumen al comité para trabajar en un proyecto político para el 2023 donde la UCR es el protagonista y luego trabajar en convocar a todos los vecinos a que acompañen a los proyectos y que se vuelvan a sumar al radicalismo y a confiar en una propuesta radical con candidatos que tengan propuestas y sustentos para llevar adelante Vos sabés que mientras vos hablabas de esto, ¿no? y nombrabas a Ferreira, Fulquez yo también viajaba un poco más allá, ahí viajaba a la gobernación de la provincia de Río Negro viajaba a los distintos lugares de la provincia de Río Negro donde era bastión radical, donde había muchos radicales que llegaban a cumplir funciones en el gobierno rionegrino, es más, muchos radicales que han estado en otros gobiernos que siguen estando y que se han ido para otros lugares es un poco nostálgico a lo mejor lo que te estoy diciendo pero, ¿ustedes piensan que se puede ir logrando de a poco empezar a tener esa estructura que en algún momento se tuvo? Sí, mirá, yo recibí mensajes de todos los puntos de la provincia de todos los radicales, de todos los pueblos, de todas las ciudades te digo que me han escrito y la verdad que veían con gran alegría este triunfo en Viedma porque este triunfo demuestra que se le puede ganar al aparato que se le puede ganar a los oficialismos que tienen cerrados los comités que con un proyecto, con ideas claras, la gente, el afiliado te acompaña el afiliado radical está nosotros cada vez que íbamos a visitar un afiliado que lo llamábamos por teléfono, que lo convocábamos íbamos con un discurso claro, con un objetivo claro y eso creo que nos ayudó a que ayer la mayoría de los radicales confíen en nuestro proyecto, lo hicimos sin ningún aparato solamente con nuestros principios, con nuestras ideas con nuestro convencimiento de que queríamos un comité abierto y con nuestro trabajo y eso creo que está siendo visto por toda la provincia por todos los afiliados de la provincia y es una demostración que el radicalismo se quiere renovar que tiene cuadros en toda la provincia con la capacidad para conducir los comités para ser concejales, para poner intendentes tiene que haber un recambio generacional y yo creo que se está gestando Genoveva Gerardo te saluda, ¿cómo estás? Buen día Buen día Gerardo Genoveva, bueno, ¿cuántos nombres? Además, bueno, recién el repaso desde una intendencia Mario también ilustraba el paso del radicalismo en la gobernación que ha tenido muchísimos años de desarrollo institucional, radical en la construcción gubernamental y llevarlo a lo que fue la historia misma del radicalismo Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear Arturo Ilia, Ricardo Alfonsín, de la Rúa bueno, nombres que han hecho del radicalismo precisamente Raúl, Raúl Raúl Alfonsín Raúl Alfonsín en el detalle, digo son personajes de una historia muy muy importante y de uno de los referentes políticos o de la arena política del radicalismo de mayor trascendencia digo, si tuvieran que construir hacer un spot publicitario van por la reconstrucción, ¿no? Sí, sí eso fue lo que nos planteamos desde un primer momento con la lista que conformamos con casi todos como te decía militantes de años pero que era la primera vez que iban a ocupar cargos con un compromiso muy grande con el partido que vienen de sus actividades de otro ámbito y que hoy decidieron comprometerse con el partido y con lo que se implica porque comprometerse con un partido político con una lista de comités querer trabajar adonoren porque estos adonoren y estos poner el corazón poner horas dejar horas de destinarle a otras cosas a otros a nuestros trabajos a nuestras profesiones para destinarse al partido y para armar un proyecto para la ciudad porque nosotros entendemos que que el objetivo de un partido político tiene que ser eso tiene que ser una herramienta para transformar la ciudad y hoy tenemos el rol de oposición y lo tenemos que empezar a cumplir como radicalismo que no lo estamos cumpliendo entonces hoy le tenemos que poner voz a todos los problemas que nos atraviesan como ciudadanos de nuestra ciudad y también de nuestra provincia el hecho grave que nos enteramos la semana pasada con este crecimiento de la pobreza de casi un 9% en el último semestre este es un problema muy grave que nos tiene que que ocupar a todos los partidos políticos no solamente a nosotros sobre todo al oficialismo pero a quienes somos oposición también empezar a cuestionar qué está pasando en nuestra ciudad porque es una de las ciudades de la Patagonia en las del sur y una de las del país prácticamente en la que la pobreza más creció qué es lo que está pasando qué están haciendo los diferentes niveles del gobierno tanto municipal como provincial para seleccionar ese tema para generar empleo eso es lo que nos tenemos que hacer y todos los que integramos esta lista estamos comprometidos con eso con trabajar por nuestros vecinos por trabajar empezar a ponerle voz a todos estos problemas a la inseguridad hay que empezar a ponerle voz y a buscarle soluciones y a proponerlas entonces me parece que en eso vamos a empezar a trabajar a partir de ahora y sobre todo desde el día que asumamos con Jorge Muñoz que es nuestro vicepresidente Aurelia Perotti Alberto Icardi José Luis Papático Analia Da Palma José Luis Pancho González los quiero nombrar porque la verdad que hicieron todos un trabajo fue un gran sacrificio María María Rodríguez Francisco Pancho González Claudia Sosa Juan Carlos Rosa Ana Moyano Mario Sosa que nos acompañaron en la lista para el que nos acompañan en la lista del comité Juan Carlos Valles que encabajó nuestra lista de convencionales Cecilia Martínez Germán Jalavera Ángela Nieva Hugo García Ana Karina Sosa Cristian Linares Daniel Grunfo Susana Cano Damián Martín Raza y Susana Holgado que tiene una trayectoria importante Martín Ferreira Claudia Ríquez Irma Córdoba del vecinalismo Silvano Rosso Darío Larroza Adriana Carvelera Ricardo Colombo gente que viene de ámbitos diferentes pero con el mismo compromiso y las mismas ganas y la misma transparencia ¿no? Ahora ahora Genoveva la cantidad de personas que nombrás ¿no? en un país donde a ver no es que digo no todo el mundo está descreído pero a veces el compromiso la figura de un potencial postulante de una vertiente de una arena política de un determinado signo político cuesta pareciera que es difícil pero en la lista que nombrás es bastante generosa bastante amplia Sí, sí es una lista amplia para armarnos y sí es esto lo difícil que es convocar más cuando uno no tiene estructura nosotros venimos desde la nada porque hoy no estaba ni funcionando nuestro comité así que veníamos de la nada no somos oficialismo en el comité central tampoco ¿no? Entonces nuestra única herramienta era la palabra nuestros principios nuestra historia y nuestro convencimiento de que el radicalismo puede tener ese recambio que necesita y que hoy que de toda crisis surge una oportunidad y que esta crisis para nosotros era una oportunidad para recuperar el radicalismo y su fortaleza ¿Qué es lo primero que como acción directa ajeno como presidenta del comité ¿qué es lo primero que van a hacer? Bueno, primero que nada vamos a esperar que nuestro apoderado se notifique con la Junta Electoral a ver cuándo vamos a asumir cuándo van a ser programadas las listas y se van a hacer el sistema DON y demás para ver cómo quedan distribuidas los distintos cargos de las dos listas así que esperaremos eso y luego obviamente lo primero que vamos a hacer es convocar a todos los radicales a una gran reunión para debatir el rol que tendrá la UCR tenemos que ponernos a trabajar ya en el rol que va a tener la UCR en las elecciones del año que viene eso es fundamental y no tenemos mucho tiempo nos apremia el tiempo así que empezaremos a trabajar desde el momento cero ya estamos bueno, más o menos ya tenemos un proyecto armado con diferentes comisiones con diferentes grupos para empezar a trabajar pero bueno lo importante y lo primero es convocar a todos los afiliados a que sigan participando del comité a los 900 que se acercaron el domingo que dejaron de hacer sus cosas para acercarse a votar a una elección que no era obligatoria un domingo con un día hermoso donde estamos todos queriendo disfrutar de los primeros días de primavera y se acercaron al comité dejaron a sus hijos dejaron a su familia a sus eventos personales para acercarse a votar y mostraron su compromiso y esto de involucrarse para no dejar que otros tomen las decisiones por ello que era lo que nosotros pedíamos durante toda la campaña que no podemos quedarnos en nuestra casa criticarnos y no empezar a involucrarnos y desde los pequeños lugares que tenemos en los distintos espacios como es este caso el comité seccional y los radicales lo hicieron ayer se involucraron así que esos 900 los pedimos que se sigan involucrando y aquellos que por ahí no fueron por diferentes dificultades que empiecen a hacerlo que el comité va a volver a ser ese espacio de debate y ese lugar de resonancia política para las propuestas para buscar soluciones a los problemas que afentamos todos a diario Genoveva estaba pensando también en esto como decían esos espacios de representación y representatividad que tienen ¿hay un concejal en Viedma que los representa? ¿ustedes tienen diálogo? no, no nosotros no tenemos diálogo con el concejal hoy esperemos poder ¿sigue representando el espacio ¿verdad? sí sí, sí sigue siendo de la UCR así que bueno esperemos obviamente que nosotros una vez que asumamos el comité lo vamos a convocar al concejal para que nos ponga al tanto de su actividad de su desempeño en el consejo deliberante y poder también empezar a trabajar con él acercándole propuestas para que llegue adelante en el consejo deliberante creo que que tiene que servirnos la banca ¿no? para poder empezar a trabajar estos temas que nos preocupan y las propuestas que podamos llevar adelante desde el consejo deliberante lo tenemos que hacer a través del concejal que nos representa y que los radicales acompañaron en la última interna en la última elección municipal estaba pensando también en la cantidad de funcionarios ¿no? que han sido radicales y en esto también no lo quería sacar de contexto la cantidad de funcionarios que hay legisladores y representantes de diferentes lugares en el estado que vienen de una formación radical ¿ahí también van a trabajar con ellos? Sí nosotros sí nosotros entendemos que aquellos radicales que se quieran seguir asumiendo el comité se tienen que sumar nosotros vamos a trabajar con todos pero obviamente que si uno decide formar una parte de un espacio de otro partido político me parece que ahí tiene que tomar la decisión y irse me parece que cuando sea para sumar siempre pero cuando utilizan son funcionarios del gobierno provincial y utilizan el comité para negociar sus cargos eso no me parece que ahí eso tenemos que tener mucho cuidado y no lo vamos a permitir porque eso nos llevó a que el comité esté cerrado como está entonces y silenciado durante el último año entonces me parece que los que se quieran ir y formar parte del gobierno de Juntos Río Negro y se asuman compromisos políticos con Juntos Río Negro se tendrán que quedar en Juntos Somos Río Negro y los que quieran seguir siendo parte del radicalismo y ayudarnos a construir obviamente que van a ser que más que bienvenidos siempre cuando cuando la propuesta sea para sumar y para crecer aquel radical que quiera acompañarnos bienvenido sea siempre nosotros nosotros obviamente convocamos a todos no vamos a permitir que se alquile nuestro partido a cambio de favores personales económicos para algún correligionario que utilice nuestro sello eso no lo vamos a permitir más Genovea muchas gracias por tu tiempo y por contarnos y por supuesto hacer un repaso de todo lo que ha sucedido hasta ahora y felicitaciones a vos y a todo el equipo de trabajo no muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a todos los sobre todo agradecer a todos los afiliados que ayer se acercaron al comité a votar a una lista o a otra muchísimas gracias y esperamos que sigan siendo parte del comité y se sigan sumando y se sumen al debate del nuevo radicalismo que se viene un saludo Genovea que sigas muy bien gracias Genovea un saludo Genovea Molinari flamante presidenta del comité seccional Viedma de la unión cívica radical charlando con nosotros bueno haciendo un repaso de todo de lo que ha significado de lo que significa para muchos viedmenses radicales afiliados al radicalismo esto de la reactivación del comité que claro ha sido un histórico si uno mira la historia de la provincia de Río Negro indudablemente gran parte de la historia está asignada con los colores del radicalismo por todos los hombres y mujeres que han pasado por el gobierno y también por consejo de liberante bueno y ahora como levantando nuevamente la bandera de este comité de la ciudad de Viedma la calle Lemke cuando uno pasaba era como que estaba dormido no sé era como que era un edificio que estaba descuidado y también esa imagen nos daba todo el trabajo para adentro claro lo que ha significado en los últimos años el radicalismo que se ha transfigurado con la alianza con un montón de historias hoy lo tiene como presidente a Gerardo Morales como vicepresidente a María Luisa Storani a Martín Lustó y Ana María Canata por ejemplo en la vicepresidencia obviamente que esto es un nuevo unos nuevos horizontes que se abren que se tejen que se construyen con esta juventud que trae por supuesto y que con Genoveva Molinari como la flamante elegida como presidenta seccional el Viedma vamos a ver que pasa con este partido tan longevo y tan tradicional como es la unión cívica radical las 10 de la mañana 8 minutos en toda la república argentina 12 grados 7 décimos la temperatura actual está se naciendo a Patagonia arrancamos el último tramo del programa de lunes a viernes de 8 a 11 Pablo Fedorco está en Patagonia 90.5 buscanos